Pues ya llegó la visita porque hoy vamos a tener un pequeño convivio y ya están empezando a llegar Pues aquí andamos, miren ya ando bien sudada, que hoy si se soltó la calor, pero miren ya casi vamos Ahí andamos con la decoración, todavía pues nos falta pero ya casi está todo listo Pues así nos quedó, miren ya quedó la decoración, quedó muy muy bonito Y en la noche se va a ver más porque vamos a prender las luces, se va a ver todo tan bonito, ay el oso que tierno Y pues aquí ya está todo listo, ya nomás estamos esperando pues que lleguen los invitados Y pues por acá también va al ratito, ya va a llegar el taquero, va a llegar el de la barra Y pues aquí vamos a estar todos al ratito y pues ahí les vamos a estar subiendo más videos Y aquí tenemos a los futuros papás, miren también rizo ellos, híjole a ver que va a ser verdad No pues ya estamos listos, ya nomás estamos esperando que llegue la visita Miren nomás, ahí, y aquí está miren, híjole Acá tenemos aquí este muchacho, él se está encargando de que todo el, este, pues aquí el queso quede bien Ahí va, tú muévele hasta que esté listo Pues por acá ya tenemos aquí unas botanitas, vamos a hacer unos nachos, aquí la sandía, los chips Y pues por acá ya están llegando los invitados, aquí están los papás y aquí está toda, toda la plebada Pues ya están los tacos, miren nomás, no están estos tacos, no buenísimos, pues a ver aquí ¿De qué tenemos aquí este? Es adobada ¿Adobada? De esta cabeza Miren nomás Vengo Asada Y traje un poquito No, estos tacos están buenísimos, pues Y pues aquí tenemos el pastel, miren nomás, qué hermoso está este pastel, miren nomás, bonito que quedó No, pues aquí está la señora, miren, ya está lista, ahí dan, ¿no? Lista, ¿verdad? Ahora sí dan dos cherdos alipuces, ¿verdad? Sí, ahorita Lista Pues bueno, pues vámonos pues Acaban de llegar los que faltaban, ya tarde, tarde, como siempre Niño, niños ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? Siempre Yo porque las moscas ¿Va a ser la moscas? ¿Va a ser, niño? O azul Va a ser, niño Los que faltaban, no, pues siempre, tarde, tarde Dice mi tío Roseno, ¿no viene el hueco entonces? No No, pues ya llegó la Vicky ¿Qué hago, güey? ¿Cómo están los papás de los guachitos? Allá, ya todo estaba allá ¿Qué va a ser? Tarde, señor, llegaste tarde Dímelo, hermanito, yo no sé si va a ser, niño Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa Un regalito, ¿eh? De modo, vaya Pues yo ya estoy lista, este es mi outfit Mire, yo me puse este vestido Me gustó, tan cómodo, tan fresco Me puse estos zapatos Este como color casi como llegado ya beige Me puse estos aretes Ahí la maquillada, pues hoy me quedó ahí más o menos Y me voy a poner estos anillitos Y pues ya estamos listos Porque pues ya casi va a empezar el huateque Pues que vamos a hacer la revelación de mi sobrino e hijo Estamos bien emocionados porque no sabemos qué va a ser Así es que si quieren saber qué va a ser Vayan a otro video Chao, bye Chau 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 Chau